Tentino canter Gilguerillo, tentino canter Ruiseñor, tentino canter Gilguerillo, tentino canter Ruiseñor. Hoy se al día cazar copido, guarda, guarda bien el nido, con las alitas de tu rigor, con las alitas de tu rigor. Tentino canter Gilguerillo, tentino canter Ruiseñor, tentino canter Gilguerillo, tentino canter Ruiseñor. Hoy se al día cazar copido, guarda, guarda bien el nido, con las alitas de tu rigor, con las alitas de tu rigor.